Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme arrancarle Mi mejor cariño No sabría decirlo Por algún motivo Yo sigrifico Lo aburrá Gracias por ver el video